Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ariel Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 11 de septiembre de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza unos 10.20 con tendencia bajista. En el gráfico de 4 era un precio de euro que no llegaba al nivel actual desde el día 18 de agosto con soporte inmediato en estos máximos del día 5 de agosto en 1.10.05, luego 1.09.80 y 1.09.50. En dirección alcista 1.10.45, 1.10.80, 1.11.10 con indicadores que presentan señales de sobreventa y agotamiento en el movimiento bajista actual. Miren cómo se va aplanando la curva de precios. Esto genera una suerte de divergencia todavía no confirmada entre el momento y la propia curva de cotización. Es una demanda que cae ahora al 30% y esto castigo que inicia por una tímida señal alcista todavía no confirmada. En cuanto a la libra esterlina, cotiza 1.30.80 ante el dólar, una tendencia que se mantiene ligeramente bajista. El gráfico de 4 horas en este caso la libra llega a mínimos del día 21 de agosto pasado con soportes en los mínimos de la víspera en 1.30.40, luego 1.30.05 y 1.29.80. La lanza 1.31.05, 1.31.40, 1.31.65 siempre hablamos por supuesto de zonas de precios. Los indicadores comienzan a brindar señales alcistas en todos los casos todavía lejos de confirmar la demanda que aparece ahora en un 42% pero en el momento comienza a brindar señales de recuperación todavía sin poder crear esta velocidad bajista. La moneda británica por lo cual le va a costar superar y si la supera tendrá día libre para alcanzar por lo menos la zona de 1.31.40 en las próximas horas. El dólar yen en tanto cotiza 142.45 con tendencia bajista. El gráfico de 4 horas y soportes en 142.141.75 los mínimos del día 6 de septiembre que coinciden nada más con los mínimos del día 5 de agosto. Más abajo 141.141 y 140.25 al alza 143.144.145.20 con indicadores que presentan señales mixtas. Momento que se mantiene sin velocidad en su línea media en tanto la demanda cae al 40% y esto cástico mantiene una señal bajista totalmente marcada. Finalmente la once de oro cotiza 2.516 dólares con 28 centavos. Una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos históricos. Con el metal precioso del día 20 de agosto en 2.531 dólares con 60 centavos. Luego 2.543 y 2.553 dólares a la baja. 2.505, 2.494, 2.484 dólares con 5 centavos mínimos del día 6 de septiembre. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza con señales totalmente confirmadas y con una perspectiva de quiebre de estos máximos históricos durante las próximas 24 horas. Señores, como siempre, vengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.